En Paideia pueden ver la dirigida 8. Es una dirigida que como ven en la parte 1 es el repaso básicamente de lo que ya vieron en clase. Y luego hay algunos ejercicios de aplicación. Pues empecemos con la parte 1. Nos dice, defina formalmente los siguientes conceptos. Y nos da 6 conceptos que nos van a ayudar a entender esto de la teoría sintótica. Entonces resulta que parte de la econometría se dedica a estudiar muestras muy grandes que se les dice que tienden a cero. ¿Por qué? Porque da ciertas facilidades para la estimación. Es realista, en algunos casos sí, y en algunos casos no. Por ejemplo, si se dan cuenta, en el mercado de valores o en el mercado de acciones, hay un montón de muestras, ¿no? Cada segundo el precio cambia, las cantidades vendidas cambian. Entonces hay un montón de datos. Inclusive millones de datos salían. Pero en algunos otros eventos, no, ¿no? Tenemos PBI, por ejemplo, de 60, 70 años, no más. Pero también esto de decir qué es una muestra grande es algo relativo. Teóricamente en los libros aparece que una muestra grande ya es 30. Pero en la vida real depende bastante de qué tema estén tratando. Para la econometría quizás 100 ya es una muestra grande. Para la microeconomía en algunos temas de salud quizás miles, muy pequeños. Entonces es relativo. Pero por ahora vamos a ver que 30, vamos a considerar que 30 ya es grande. Esto de la teoría sintótica es mucho más complejo, pero para econometría uno vamos a ver simplemente los conceptos básicos. Seguro en otros cursos ya van a haber aplicaciones ya más complejas, simulaciones y todo eso. Entonces, esos seis conceptos son básicamente los únicos necesarios para entender eso de la teoría sintótica. Entonces empecemos con convergencia en probabilidad. Entonces, convergencia en probabilidad. Vamos a definir una serie o una sucesión que vamos a llamar SN. Una sucesión es un grupo de números de variables aleatorias. Es un conjunto de datos que nos dan que pueden ir creciendo de tamaño y de alguna manera se comportan de una, se comporta de un modo particular. Entonces vamos a decir que esa sucesión de variables sea esta una sucesión de variables aleatorias. decimos que esa sucesión converge en probabilidad a una constante C que es finita si se cumple lo siguiente. Resulta que los valores de esa sucesión tienen una distancia respecto a ese valor fijo. Esta resta es esa distancia. Esa distancia, si la llevamos a valor positivo, puede ser, bueno, va a ser positivo. Y queremos saber qué sucede si asignamos un número y decimos es grande o es pequeño. Entonces nosotros queremos decir que la probabilidad de que esa distancia entre el valor de la sucesión y el valor fijo no sea muy grande. Cada vez sea más pequeña. Entonces eso se define de esta forma. La probabilidad de que esa distancia sea mayor a ese número, a ese parámetro es igual a cero. Esto cuando N tiende a infinito. Entonces mientras más grande sea N esa distancia se va a ir acortando. En notación se dice que la sucesión converge en probabilidad al C. Pero veamos intuitivamente, bueno, también se puede decir que el plin o el límite de la probabilidad de esa sucesión es igual a cero. Cualquiera de los dos es válido. Pero veamos cómo funciona esto si lo aplicamos a los parámetros que hemos visto. Entonces pensemos que nosotros tenemos nuestro beta poblacional que es fijo porque es de la población solamente es uno. Tenemos una cantidad N que puede ser muy pequeña pero que puede crecer y tender a infinito. Tenemos un conjunto de betas estimados. Entonces resulta que tenemos una muestra quizás de 10 observaciones estimamos el beta sombrerito y nos sale un beta sombrerito bastante lejano al beta real. Entonces esta distancia es lo que estamos llamando esto. la idea es que mientras aumentamos la muestra se va a comportar de cierta forma. Entonces por ejemplo si aumentamos la muestra quizás se acerca más y mientras la muestra es más más grande puede ser que nos acerquemos al beta real. Entonces este beta inicial que con una muestra pequeña ese beta sombrerito estimado inicialmente con una muestra pequeña era sesgado. Estaba lejos del beta real y tenía un sesgo positivo en este caso. pero cuando lo exponemos a un contexto donde n es grande ese sesgo se va borrando hasta volver hasta convertirse prácticamente en cero. Entonces decimos que por ejemplo ese beta sombrero converge en probabilidad al beta que es un valor fijo. Por eso es importante ver la convergencia en probabilidad porque a veces vamos a encontrar estimadores que son sesgados pero que si le aplicamos una muestra grande van a ser consistentes. Eso le vamos a llamar luego vamos a definir luego que eso también se llama consistencia. Ok. La siguiente el siguiente concepto es convergencia en media cuadrática. Entonces definimos también esa sucesión sn de variables aleatorias. Se dice que converge en media cuadrática al límite fijo infinito c si se cumple que esa distancia que ya habíamos definido que era sn menos c elevado al cuadrado. Elevarlo al cuadrado es una forma de volverlo positivo también pero en este caso no queremos saber si vamos aumentando la muestra cada valor se va acercando si no queremos saber que la sumatoria de esas distancias tiende a cero. Entonces una forma de aplicar sumatoria es el esperado porque el esperado es la sumatoria entre n. Entonces queremos saber que el esperado de esa sumatoria entre n de esas distancias al cuadrado cuando estamos en el límite cuando n se acerca a infinito sea igual a cero. Si recuerdan esto es muy parecido pues básicamente lo que sería una varianza. Si tenemos la varianza x una varianza x es el esperado de nuestro x menos el esperado de x que es un número fijo infinito al cuadrado. Entonces todo eso es una varianza. Esto es como una varianza en realidad. Entonces cuando vamos a aplicar parámetros o parámetros estimados esto se va a aplicar usualmente a la varianza. La varianza de nuestro estimador tiene que converger a cero cuando la muestra crece. Se denota de la siguiente forma. Se dice que la sucesión sn tiende en media cuadrática a un valor fijo y además vamos a decir que si se cumple la convergencia en media cuadrática se va a cumplir también la convergencia en probabilidad. Entonces es suficiente con que se cumple la media cuadrática la convergencia en media cuadrática para que se cumpla la media la convergencia en probabilidad. Esto intuitivamente tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros tenemos un beta estimado acá y tenemos un beta poblacional acá resulta que si nosotros tenemos una muestra pequeña nos va a salir seguro un beta por acá otra muestra un beta por acá y así con muestras distintas vamos a tener betas diferentes. Si tenemos muestras grandes evidentemente vamos a estar más cerca de nuestro beta real así que los betas van a estar cada vez más cerca. Es decir estas distancias van a ser cada vez más cercanas a cero y al cuadrado van a seguir siendo cercanas a cero. Entonces inicialmente cuando teníamos muestras así bastante dispersas nuestra varianza era grande pero mientras más se va concentrando porque la muestra es más grande a un beta sombrero más parecido al beta real el beta cada vez va a ser más pequeño de modo de que va a llegar un momento en el que tenemos la muestra nuestra muestra va a ser la población si la muestra es nuestra población vamos nuestro beta sombrero va a ser exactamente el beta poblacional entonces ahí sería la varianza cero es de esperar de que si nos acercamos a una muestra tan grande como la población la varianza sea cero para eso nos sirve esto de la convergencia media cuadrática luego la parte c nos dice consistencia entonces consistencia bueno los conceptos que hemos visto hasta ahora convergencia media cuadrática y convergencia de probabilidad son conceptos básicamente estadística pero cuando los aplicamos a esto de econometría aparece la consistencia entonces si tenemos un parámetro estimado que es estimador del teta sin sombrero que es poblacional diremos que el estimado es consistente si sucede que el teta estimado es igual al teta poblacional pero convergen probabilidad al teta poblacional y es lo mismo que les dibujé hace un rato si acá tenemos el teta estimado y acá el teta poblacional es de esperar de que mientras aumentamos la muestra nuestro teta estimado sea más cercano a nuestro beta real a eso se refiere entonces puede ser que encontremos betas o estimadores sesgados inicialmente pero que si son consistentes eso es bastante común en econometría aplicada luego vayamos al siguiente concepto que es convergencia en distribución convergencia en distribución ya no se refiere tanto a las sucesiones en general sino a las distribuciones de cada sucesión entonces dado o dada una sucesión de variables aleatorias tenemos una muestra con un montón de datos con n datos y cada uno de esos datos va a tener una función de distribución una distribución acumulada por ejemplo el dato uno va a tener una distribución fs uno el dato dos va a tener esta distribución y así sucesivamente cada uno de los datos entonces diremos que la sucesión converge en distribución a s con función de distribución ojo que acá no estoy diciendo que sn converge a un número fijo sino estoy diciendo que sn converge a otro s es decir una sucesión está convergiendo a otra sucesión con función de distribución acumulada fs x esto si las funciones de distribución de cada una de las observaciones convergen a la distribución límite fs de x en cada punto de x y esto evidentemente cuando n tiende al infinito entonces diremos que tenemos una función de distribución de sn pero esta función de distribución cuando el n crece se va a asemejar a una función de distribución s entonces esto que quiere decir que si nosotros tenemos bueno también se puede escribir de la siguiente forma sn tiende en distribución convergen en distribución a s que quiere decir si tenemos por ejemplo una variable y y tiene una distribución un poco desordenada unamos así resulta que si nosotros aumentamos la muestra esa distribución se va a asemejar más a una distribución de algún tipo en particular no se va a no va a ser una distribución cualquiera sino va a ser una distribución específica luego vamos a ver con el teorema de límite central que se va a aproximar a una normal o sea por el momento con la convergencia de distribución vamos a decir que una distribución que está un poco desorganizada no está bien especificada o es un poco extraña cuando crece se va a asemejar a una distribución conocida entonces la E recién nos dicen nos hablan de esto que es el teorema de límite central en el teorema de límite central básicamente vamos a aplicar lo anterior entonces sea una sucesión de variables aleatorias y donde el esperado del y es mu y y la varianza es una constante entonces cuando nuestro n va a tender a infinito esta sucesión se puede transformar para que con una normal estante como la transformamos en la siguiente forma agarramos el promedio de nuestro variable y con tamaño de muestra n le restamos la media ojo que esto es el promedio de la muestra y este es el promedio de la población a eso le dividimos la desviación estándar de y eso sería lo que sería lo que hemos aprendido como el valor z puntaje z nos decía cuán alejados de la media estábamos si era cero decíamos que estábamos exactamente en la media si era positivo que estábamos por encima del promedio si era negativo que estábamos por debajo de la media si por ejemplo tomaba el valor del z 1 decíamos que estaba una desviación estándar por encima de la media pero eso era cuando teníamos muestras finitas ahora como tenemos muestras asintóticas o que quieren converger al infinito esta aproximación del z se va a hacer cada vez más fácil o va a converger más fácil mientras más rápido crezca la cantidad de observaciones por eso es que se multiplica la raíz del n entonces si el n es grande evidentemente va a ser más rápido que converja a un anormal entonces todo esto converge en distribución a un anormal con media con media cero y con varianza uno esto va a suceder sin importar qué distribución tome y cualquier distribución de y que se les pueden imaginar siempre va a tender con esa transformación a una normal con media cero y varianza uno entonces podemos despejar ahí también podemos despejar de esta forma simplemente para describir y es lo mismo solamente que estoy escribiéndolo en lugar de poner varianza uno estoy poniendo varianza constante que es la que teníamos inicialmente entonces también es otra forma de escribir cualquiera de esas dos es equivalente y se le llama el teorema del límite central que el nombre completo sería el límite de teoría del límite central teorema del límite central de Linderberg y Levi pero lo conocemos simplemente como teorema del límite central finalmente la parte F nos dice distribución asintótica entonces en la parte E hemos visto que teníamos un Y este Y se distribuía bueno este Y no sabíamos cuál era su distribución pero lo hemos transformado y hemos dicho que su distribución va con esta transformación de ese Y va a converger en distribución a una a una distribución de esta forma pero nosotros queremos saber cómo es la distribución del Y promedio entonces vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar lo que teníamos ya antes teníamos esto en lugar de poner convergen distribución vamos a poner que se distribuye asintóticamente como una normal de esta forma luego podemos reescribir eso podemos reescribir de esa forma vamos a meter el n acá sería cero entre n si queremos solamente quedarnos con el Y promedio agarramos esto y en lugar de cero ponemos el promedio tendríamos esto esto ya sería la distribución asintótica del Y es el Y en la parte E no sabíamos qué distribución tomada ahora hemos transformado hemos hemos encontrado una distribución asintótica para ese Y del cual no sabíamos de qué provenía de qué distribución provenía otra cosa que tenemos que anotar es esto esta varianza se le va a llamar la varianza asintótica el sigma al cuadrado era la varianza de nuestro Y pero esa varianza de nuestro Y era de la muestra pero ahora cada vez que la muestra crezca la varianza va a tender a cero entonces mientras más grande es N esa varianza va a tender a clava cero entonces no confundamos lo que es la varianza de Y que es simplemente esto de lo que es la varianza asintótica que debe estar corregida por la corregida dividiendo entre N esos son los conceptos que seguro ya han visto en clase y que solamente queremos recordar un poco hasta hay preguntas chicos pasamos a la pregunta 1 que dice si XN es una secuencia de variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas que se ajusta a una distribución Bernoulli que se distribuye de la siguiente forma la P es la probabilidad de éxito elevado al X por 1 menos P elevado a la 1 menos X 1 menos P sería la probabilidad de fracaso sabiendo que X solamente puede tomar los valores de 0 y 1 con media y varianza tales nos dan las medias y las varianzas pero podemos calcularlas por ejemplo queremos saber la media de X que sería el esperado de X que es lo mismo decir sumatoria de los X multiplicado por la probabilidad de los X sería el esperado de X entonces veamos X puede tomar dos valores 0 y 1 y tenemos que multiplicarlos por su probabilidad la probabilidad de que sea 0 es 1 menos X 1 menos P y la probabilidad de que sea 1 es P entonces tendríamos P entonces la media de este X queremos saber la varianza sería el esperado de X menos esto al cuadrado X menos el esperado de X todo eso al cuadrado esa es la varianza si lo reescribimos tendríamos lo siguiente X menos la media o el esperado que es P vamos a ponerle todavía todo eso al cuadrado podemos ahí operar sería X al cuadrado menos el doble del primero por segundo menos el segundo al cuadrado podemos aplicar esperados esperado de X al cuadrado menos dos veces esperado de X por esperado de Mu menos esperado de Mu al cuadrado ese primer término no lo conocemos el esperado de X es P y el esperado de 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 la media es la media la media es P entonces sería P al cuadrado menos dos más menos la media al cuadrado en esperado que sería P al cuadrado nos tendremos esperado de X al cuadrado menos P al cuadrado no sabemos cuánto es X al cuadrado pero lo podemos hallar sabemos que eso es sumatoria del X al cuadrado por la probabilidad del X X puede tomar los valores 0 y 1 los elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad de cada uno de los eventos la probabilidad de que sea 0 es 1 menos P y la probabilidad de que sea 1 es P entonces sería igual a P ¿no? entonces todo esto sería P menos P al cuadrado que simplifican o factorizando sería P multiplicado por 1 menos P eso ya no los daban ahí pero solamente para verificar y nos dicen encuentra la distribución asintótica ya nos dan ahí la distribución asintótica pero debemos hallar paso a paso ¿no? entonces la distribución asintótica distribución asintótica de X promedio en muestra N recordemos que nos decía el teorema de límite central nos decía lo siguiente ¿no? nos decía que la raíz de N multiplicado por el de X promedio N menos la media poblacional entre la desviación estándar convergían en distribución a una normal con media 0 y varianza 1 podemos hacer algunas transformaciones ahí por ejemplo pongamos sabemos que la media de X es la sumatoria de todos los X entre N ¿no? entonces hagamos eso tenemos que hacer que se asemeje a lo que nos dan en el texto ¿no? en el texto ya nos dan la distribución asintótica tenemos que llegar a esa expresión entonces veamos que podemos hacer acá tenemos una resta ahí podemos aplicar esa resta sería N sumatoria de X menos N por N tenemos tenemos N en el denominador y en el numerador así que podemos juntarlos en un solo N entonces sería acá raíz de N y además ya sabemos que nuestro valor de mu es P y nuestro valor de desviación estándar es la raíz de la multiplicación de P por 1 menos P así que podemos reemplazar eso mu es P para este caso la varianza sería P 1 menos P todo eso raíz que es lo mismo elevarlo a 0.5 por raíz de N y eso debería converger en distribución a esta normal con eso hemos hallado la distribución asintótica que es exactamente lo que nos pedimos simplemente era recordar cómo era el límite el teorema de límite central y aplicarlo a una distribución particular una Bernoulli y era simplemente eso entonces ¿alguna pregunta está ahí chicos? Diego porque es que se eleva en el denominador a 0.5 ok acá teníamos en nuestra fórmula que es desviación ¿no? pero lo que hemos acá hallado es varianza entonces la varianza que era esta tendríamos que sacarle raíz para que sea desviación sacarle raíz es lo mismo que elevar a la 0.5 y otra consulta justo allí cuando colocas 2 por el esperado de x y el esperado de u es menos 2p cuadrado porque el esperado de u es como un p y es un dado y es un valor fijo entonces no le afecta el esperado ya genial entonces pasemos a la 3 dice se tiene una variable aleatoria discreta ahí no es discreta chicos es continua una variable aleatoria continua x con función densidad de la siguiente forma tiene la función densidad 2x menos 1 y es una continua que va de este 1 hasta 2 y nos piden hallar primero el valor esperado de x y veamos hay dos formas de guiar el valor esperado una cuando tenemos variables discretas que es la sumatoria de los valores de los x por la probabilidad que toma cada x pero también en el caso que tengamos variables continuas sería integral del x por la función densidad x en este caso nos están diciendo que es continuo hay que corregir eso en el enunciado vamos a aplicar la integral el esperado de x sería igual a la integral del x multiplicado por la función densidad entonces ahí aplicamos podemos sacar el 2 que es una constante operar ahí multiplicamos x por x x al cuadrado menos x tendríamos eso derivamos de una vez si derivamos de una vez tendríamos lo siguiente sería dos veces integral de x al cuadrado sería x al cubo entre 3 integral de x sería x al cuadrado entre 2 pero resulta que como el x solamente puede tomar valores de 0 hasta 1 tenemos que evaluar esa expresión desde x igual a 1 hasta x igual a 2 es lo mismo hacer el siguiente procedimiento cuando x es igual a 2 la expresión sería 2 al cubo entre 3 menos 2 al cuadrado entre 2 cuando x toma el valor de 1 esto sería igual a 1 al cubo entre 3 menos 1 al cuadrado entre 2 aplicando eso calculando sería 5 tercios entonces es la primera parte que nos pedían ahora nos piden encontrar la varianza de x igual para llegar la varianza x teníamos dos formas una forma cuando teníamos variables discretas era la sumatoria del x al cuadrado por la función densidad por la probabilidad del x y cuando teníamos funciones continuas era la integral del x al cuadrado por la función densidad de x en este caso cuando tenemos una variable continua la varianza de x va a ser la integral del x al cuadrado por la función densidad que hemos visto por el dato que es dos veces x menos uno podemos sacar el dos que es constante y multiplicar ahí sería x al cubo menos x al cuadrado integramos eso tendríamos integral de x al cubo sería x a la cuatro entre cuatro integral de x al cuadrado sería x al cubo entre tres pero como el x solamente toma valores desde uno hasta dos evaluamos esa expresión desde que x es igual a uno hasta que x es igual a dos sería lo mismo a decir esto x cuando cuando x es dos sería dos elevado a cuatro entre cuatro menos dos elevado al cubo entre tres son menos dos cuando el x toma el valor de uno sería uno a la cuatro entre cuatro menos uno a la tres tres y eso sería diecisiete sextos entonces solamente estos estadística raridad solamente para recordar un poco como como se sacan las varianzas el valor esperado y la varianza hasta el pregunta chicos un poco lo no En la parte 4 nos dicen mostrar que los estimadores de los parámetros betas obtenidos por MCO son consistentes. Ya hablamos qué es consistencia y habíamos denotado que debería cumplirse que la probabilidad en el límite o el plin del beta debería ser igual al beta poblacional. Si se cumple eso, diremos que es consistente. Entonces veamos si eso es cierto. Tenemos nuestro beta, que en matrices hemos hallado que tiene esa forma. Además sabemos que el Y se define como X por beta más U. Es el modelo original. Entonces podemos hacer una transformación acá reemplazando el Y. Entonces el Y lo reemplazamos por el modelo original. Aplicamos la multiplicación. Esto con esto se van, porque uno es inversa del otro. Así que solamente nos queda beta sombreros igual al beta poblacional. Más toda esta expresión. En toda esta expresión no aparece N. Así que si queremos hablar asiptóticamente tenemos que hacer aparecer N. Así que vamos a hacer un pequeño artificio acá para que aparezca N. Nos podemos multiplicar N en el denominador y N en el numerador. De modo de que se simplifiquen, no haga ruido acá. Entonces podemos escribir así. Ese N, como está elevado a la menos 1, en realidad es un N en el numerador. Entonces acá pongamos un N en el denominador. Ahora recién aplicamos la probabilidad del límite cuando N tiende a infinito. Como beta poblacional es fijo, no le afecta, sigue siendo beta. Entonces apliquemos el plin a esa expresión. Resulta que en esta parte tenemos la matriz X y no hay nada más. Y bueno, el N es un número. Pero las matriz X están compuestas por números ya dados. Si bien es cierto, la variable aleatoria X es aleatoria. Toma varios valores. Pero la matriz X es una matriz de datos. Así que son valores fijos. Entonces en ese caso, aplicar un plin o aplicar un límite es lo mismo. Entonces, en lugar de poner plin, vamos a ponerle simplemente el límite cuando N tiende a infinito. Entonces veamos. Supongamos que esto es un número. Olvidemos que es una matriz. Supongamos que es un número cualquiera. 100. 100 entre N. Si N tiende a infinito, eso va a tender a 0, ¿no? Y sería un 0 elevado a la menos 1. Entonces sería como 1 entre 0. Eso es indeterminado, ¿no? No existe. Entonces, si asumimos eso, tendríamos un problema ahí. Porque si esa expresión tiende a 0, ese 0 elevado a la menos 1 va a ser indeterminado. Indeterminado, no vamos a poder hallar nada. Entonces, por eso es que vamos a poner un supuesto que dice que el límite de esa expresión no va a tender a 0, sino va a tender a un número q. Es decir, va a tender a un número finito. No va a tender a 0. Si tiende a 0, no será de problemas. Entonces, con eso, vamos a seguir resolviendo. Entonces sería más q elevado a la menos 1 por plin 1 entre N, X, todo esto. Y acá vamos a poner otro supuesto, que en realidad es comprobable, pero también lo podemos ver intuitivamente. Y vamos a decir que este plin también es 0. La comprobación matemática es un poquito larga, pero intuitivamente también se puede entender. Entonces, pensemos que ese error u es un error que bajo los supuestos del modelo clásico, decíamos que era un error igual a 0, ¿no? Pero asumamos por el momento que no necesariamente tiene media cero y que tampoco es una normal. Digamos que es cualquier distribución que nos ocurra. Pero, por lo que hemos visto en nuestra convergencia en distribución, en la teoría, no importa qué distribución tome, si el N es grande, va a converger a una distribución bien comportada. Ese error, si bien es cierto, puede tener cualquier distribución. Como estamos hablando, asintóticamente se va a comportar bien. Entonces va a ser un valor fijo en realidad. O sea, el esperado de ese error va a ser un valor fijo, totalmente estimable, estimable, y que si el N crece, dividido entre N, va a ser 0, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es 0. Entonces, con eso, el plin de beta sombrerito va a ser igual solamente a beta. Entonces, con eso, decimos que sí existe consistencia en los estimadores beta del MSO. Luego, en la parte 5, nos dice mostrar la consistencia en el estimador S al cuadrado. Hace algunas clases, habíamos visto que necesitábamos, por ejemplo, para hallar los intervalos de confianza, a la varianza poblacional, ¿no? Pero era imposible tener la varianza poblacional, porque no teníamos la población, solo teníamos muestras. Entonces, para aproximarnos a ese valor, habíamos definido un estimador S al cuadrado. El S al cuadrado lo habíamos derivado en clase, y también la dirigía, si no me recuerdo, y habíamos dicho que eso era suficiente para nuestro propósito en econometría. Entonces, ahora nos piden decir que ese S al cuadrado sí converge, sí es consistente con el valor poblacional. Entonces, para eso, se debe cumplir que el plin del S al cuadrado tiene que ser igual a la varianza poblacional. Entonces, veamos si se cumple. En la teoría que vimos cuando derivamos este S al cuadrado, dijimos que el esperado de este S al cuadrado era el valor poblacional, y la varianza tenía esta forma. Dos veces la varianza al cuadrado, que sería desviación elevada a la 4, corregido entre los grados de libertad, que era n, cantidad de observaciones, menos k, que era cantidad de variables. Eso ya lo habíamos definido en las clases anteriores. Inclusive creo que era necesario para alguna PC. Entonces, veamos cómo se comporta en el límite esa varianza. Si el n crece, sea cual sea el valor que esté en el numerador, eso va a tender a cero, ¿no? Entonces, acá el límite de la varianza es cero. Eso se puede escribir diciendo que S al cuadrado tiende, en media cuadrática, al valor poblacional. Y como dijimos por propiedad acá, si se cumple la convergencia en media cuadrática, también se cumple la convergencia en probabilidad. Entonces acá decimos que como eso se cumple, también se va a cumplir que hay convergencia en probabilidad. Entonces con eso se comprueba de que sí es consistente. ¿Hasta de pregunta, chicos? ¿Hasta de pregunta, chicos? ¿Hasta de pregunta, chicos? Diego, yo no comprendí la explicación intuitiva que le diste para probar que Plin de X transpuesta por U sobre N es igual a cero. Ok. Entonces, acá ya estamos hablando de... Cuando hemos empezado la clase hemos dicho que acá no vamos a asumir que las distribuciones iniciales son normales, ¿no? Sino cualquier distribución que imaginemos. Sin embargo, nos dicen acá en la convergencia en distribuciones que sea cual sea nuestra... sea cual sea nuestra distribución va a converger a una bien comportada. Una bien comportada es aquella que tiene una media estable y que tiene una varianza también estable. Entonces, eso ya quiere decir si yo cojo cualquier muestra de esa población siempre me va a dar la misma media y siempre me va a dar la misma varianza. Entonces, eso me asegura de que cuando yo haga el esperado cuando yo haga el esperado de este U me va a salir un valor entero, digamos un K. No me va a salir un K que por ejemplo dependa de un N ni un K que esté multiplicado no sé, por un X que es posible. En algunas distribuciones muy complejas puede suceder. Entonces, eso me garantiza de que el esperado de ese U sea estable, sea un número. No sea otra variable aleatoria ni esté complejizada por el X o por N o por ejemplo por una matriz como estamos ahorita. Claro, puede estar multiplicado por un X porque es transpuesto. Lo que me garantiza eso es que cuando aplique el esperado de ese U va a ser un K, un K fijo. Entonces, acá tengo el X multiplicado por un K fijo entre un N. Este X, como dijimos, es fijo porque es una muestra. Si bien es cierto el X, la variable X es aleatoria, pero los valores que toma en una muestra ya son fijos. Entonces, tanto esto como esto son fijos. Cualquier valor fijo entero dividido entre un infinito va a tender a ser cero, ¿no? Entonces, por eso es que el Plin que nos dice cómo se comporta cuando nos acercamos al infinito va a tender a cero. Si asumiríamos desde el inicio de que tenemos una normal sería sencillo, ¿no? De repente decimos que eso es cero. Pero acá estamos todavía yendo un paso adicional, un paso intermedio para decir que ese error es una constante. O el esperado de ese error es una constante. Gracias. Entonces, pasamos a las 6. ¿Qué nos dice? Y y X y Y son variables aleatorias tal que Y es igual a la sumatoria de todos los valores de X. No tenemos eso. Además, sabemos que X es una variable aleatoria de distribución binomial que puede tomar valores cero y uno con una función de probabilidad que tiene que es parecida a la que ya o es la misma que ya utilizamos hace un rato, ¿no? Probabilidad de éxito a la X por 1 menos P que es la probabilidad de fracaso a la 1 menos X. Y nos piden hallar primero la media de Y sería el esperado de Y. pero sabemos que Y es sumatoria de X. Por propiedad la sumatoria de X bueno, el esperado de una sumatoria es equivalente a la sumatoria del esperado de X. Es decir, la sumatoria simplemente sale. En el ejercicio 2 hemos hallado que el esperado de CX es P y que la varianza es P por 1 menos P. Entonces acá tenemos el esperado de P esperado de X que sería P entonces sería sumatoria de P desde la observación 1 hasta la observación N. Es decir, sumamos N veces P entonces sería N por P. Esa es la media de Y. Ahora pasemos a la varianza de Y. La varianza de Y es lo mismo decir la varianza de la sumatoria de los X y también por propiedad la sumatoria puede salir la sumatoria de las varianzas de X o la varianza X. Y ya hemos visto que la varianza de X es P por 1 menos P. Y lo mismo, tengo que sumar N veces esa expresión de P por 1 menos P. Entonces esa sería la varianza de Y. Y finalmente nos piden contestar la pregunta que ¿cuál es el límite en probabilidad de Y? Entonces aplicamos el límite cuando N tiende a infinito de la expresión esperado de Y o media de Y que es lo mismo que N por P. entonces cuando N crece N por P va a crecer ¿no? Entonces eso se va a ir al infinito va a tender al infinito. Entonces en este caso no existe en el límite no existe bueno no existe un límite ¿no? Lo mismo para el límite en la varianza que era P o N por P por 1 menos P cuando N tiende al infinito eso se va a ir al infinito también. Entonces la media y la varianza de Y no son finitas mientras crece bueno no son finitas asintóticamente ¿no? Entonces no tiene límite. Ese es un ejemplo por ejemplo de es un ejemplo de de un caso donde no vamos a tener una respuesta asintótica. Va a suceder seguro vamos a ver en las siguientes clases que cuando aumentamos la muestra no necesariamente vamos a mejorar la consistencia de nuestros estimadores sino al contrario va a haber una distorsión peor y eso porque estamos utilizando distribuciones particulares en este caso es una distribución binomial es de esperar de que de que mientras más grande sea la muestra va a ser más inestable nuestro modelo. Entonces eso como les dije la dirigida de hoy era bastante corta porque no llegaron a ser máxima verosimilitud si hubiéramos llegado a máxima verosimilitud hubiera sido más larga y mucho más compleja